Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener justamente a la alcaldesa Karina Alfino en CNN Prime para conocer los detalles, además, cómo están viviendo esta crisis de seguridad en la comuna de la cual es alcaldesa en Quinto Normal. Vamos a hablar de aquello y demás, pero comenzamos de inmediato con los titulares. La justicia amplió la detención de los tres sospechosos del asesinato del teniente Emanuel Sánchez, quien murió tras enfrentarse a tiros con al menos cinco sujetos en Quinta Normal. A esta hora, Karabineros sigue la intensa búsqueda de otro implicado en la comuna de Graneros, donde había huido tras el crimen. El presidente Gabriel Boric llamó a consulta al embajador de Chile en Venezuela, tras los dichos del canciller Iván Gil, quien cuestionó la existencia del tren de Aragua. Para el lamente, siguen además las preguntas y los cuestionamientos sobre el acuerdo policial entre ambos países, el que según palabras del subsecretario Monsalves, nos decía efectivamente ayer, además en CNN Prime, no tendría relación con el llamado al jefe de la delegación. Pese a haber inscrito más acuerdos en 80 comunas, el Pacto del Oficialismo y la ADC redujo la cantidad de primarias legales para las municipales a solo 48. En la otra vereda, Chile vamos a ir a primarias en 20 comunas, incluidas Puente Alto y La Florida. En esta última, la papeleta no va a tener a la ex ministra Cecilia Pérez, quien declinó competir a último momento. Y en temas internacionales, el protagonista del juicio del siglo, O.J. Simpson, murió a los 76 años debido a un cáncer. La ex estrella de fútbol americano estuvo en el foco mediático en los 90, tras enfrentar un proceso judicial por el asesinato de su ex esposa y un amigo, donde finalmente fue absuelto en un polémico fallo. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias fue despachado desde la Cámara de Diputados al Senado. La iniciativa que es parte del pacto fiscal fue defendida por el ministro de Hacienda. Esto tras las críticas por entregar más facultades al servicio de impuestos internos. Natalia Muñoz con el informe. Aprobado. Un mito que en Hacienda llevaban esperando más de un año. Si hace poco se rechazaba la reforma tributaria del gobierno, ahora una de las iniciativas claves del pacto fiscal pasó su primera valla en la Cámara y avanzó al Senado. Este es un proyecto que va a generar un volumen de recursos importantes para financiar gastos prioritarios, particularmente el aumento de la PGU, la mayor inversión en seguridad ciudadana que está comprometida. Se trata del proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que contiene cambios a la norma general anti-ilusión y crea otras especiales como el denunciante anónimo tributario, el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente, un nuevo procedimiento excepcional de levantamiento de secreto bancario en materia de delitos tributarios y otras de alivio tributario para las pymes. El proyecto tiene aspectos positivos, como por ejemplo reducción de la tasa de interés a nivel de deuda de pymes, mecanismos preferentes de convenio para estas empresas, también declaración de incobrabilidad y prescripción de deudas excepcionales para el sector. Es una buena noticia que algunos temas, como algunas medidas anti-abasión, el concepto de sostenibilidad tributaria, que permite, de alguna forma, certificar y premiar a las empresas que se portan bien en materia tributaria, que es muy bueno, cambia un poquito el switch de relación con el servicio de impuestos internos. Sin embargo, aún quedaron pendientes varios temas clave que deberán ser zanjados durante la discusión en el Senado. Pudimos avanzar con una señal clara respecto a quienes están involucrados en delitos de cuello y corbata, que los vamos a perseguir con todo el rigor de la ley. Necesitamos también que este proyecto de ley, así como se tramitó en esta Cámara de Diputadas y Diputados, se tramite de igual forma en el Senado. Espero que el Senado deje fuera de esta reforma la norma generalmente ilusiva que les entrega atribuciones a impuestos internos que son, a mi juicio, absolutamente excesivas. De los 160 artículos que modificaban diferentes cuerpos legales, 156 fueron visados. Varios de ellos entregan más facultades al servicio de impuestos internos, lo que ha sido criticado por el Colegio de Abogados, quienes apuntaron directamente al ministro Marcel. Los abogados tributaristas son una parte interesada en esta discusión. Son los abogados tributaristas los que asesoran a los contribuyentes en materias tributarias. Yo creo que cuando hemos conocido casos como los del megafraude tributario, el enemigo de impuestos internos no es la ciudadanía en general, sino que son quienes realmente abusan del sistema. Además, expertos tributarios advierten de posibles faltas a la norma tributaria respecto al levantamiento del secreto bancario para procedimientos de fiscalización, donde el servicio de impuestos internos podría acceder a lo notificado por el contribuyente con la autorización de un juez, normativa que esperan que se corrija en el Senado. Tiene incongruencias en su redacción que hacen muy difícil su aplicación. El Senado va a tener que hacer una reformulación de varias normas, especialmente lo que dice en relación a la norma general ante ilusión. El acceso a la justicia no es barato y no es gratuito, y por tanto el servicio va a tener muchas mayores facilidades con los contribuyentes, quizás con menos recursos o con quienes no quieren gastar a un abogado para ejercer una defensa del secreto bancario. Por tanto, que todas estas modificaciones de lo que tiene relación con esta norma no hayan prosperado y seguimos con un procedimiento especial que a mi modo de ver es bastante lógico. También es importante que no perduren medidas como el denunciante anónimo con recompensa que creemos que debilita la confianza en el sistema tributario. Una iniciativa que avance y que pretende recaudar en torno a 1,5% del PIB de los 2,7% del total del proyecto de pacto fiscal. El presidente Boric llamó a consulta al embajador en Venezuela, Jaime Gasmuri, tras las declaraciones del canciller de ese país, quien señaló que el tren de Aragua es una ficción y que algunos videos muestran a supuestos integrantes con acento chileno. La acción del mandatario fue valorada por distintos sectores, pero la oposición la calificó como tardía. Los detalles con Colomba Eijols. He tomado la decisión de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gasmuri. Fueron días tensos entre el Ejecutivo y Caracas, luego de conocerse las declaraciones del canciller venezolano Iván Gil, quien negó la existencia de la banda criminal conocida como el tren de Aragua. El descontento fue transversal en la esfera política y las presiones para llamar a consultas al embajador de Chile en Venezuela se hicieron aún más insistentes. Esta medida tiene como objeto poder recabar información detallada sobre la situación actual y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos e instruirle al embajador todas las acciones que sean necesarias tanto ante el gobierno venezolano como también eventualmente ante organismos internacionales. Ocupada entonces se encontrará la agenda de Jaime Gasmuri, quien reside en la capital venezolana y que retornará a Chile los próximos días por motivos personales, oportunidad que la moneda optó por aprovechar para sostener reuniones en medio de la polémica diplomática. La decisión del presidente Boric de llamar a consulta al embajador Gasmuri es correcta, pero llega tarde. Y llega tarde porque se la planteamos ya hace una semana cuando se suscitó el episodio del Teniente Ojea en un canal colombiano. Se necesitó la bochornosa declaración del canciller venezolano diciendo que el tren de Aragua era un invento para que el presidente reaccionara. Me parece necesario que Chile tome las actitudes necesarias y que este sea el primer paso porque podríamos llegar a futuro a medidas de otro calibre como el quiebre de relaciones diplomáticas o incluso establecer sanciones contra Venezuela. Porque creo que lo que están haciendo es no hacerse cargo de sus ciudadanos que están cometiendo delitos en Chile. Delitos de homicidio, secuestro, extorsión y narcotráfico que las autoridades le adjudican al tren de Aragua, organización que se instaló en Chile en 2021 y que se pensaba combatir utilizando un convenio en materia policial al que Chile y Venezuela suscribieron en enero pasado. Sin embargo, este aún no se encuentra activo dado que el país bolivariano no ha nombrado al representante que estará a cargo de ejecutarlo. Él dice que el tren de Aragua es una ficción. Bueno, nosotros pensamos que es una ficción para él porque ya es un hecho público notorio. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿El gobierno chileno o el gobierno venezolano? Es público también que el gobierno de Nicolás Maduro es un régimen totalitario que en ningún país democrático puede hacer convenio con un sistema criminal. Es necesario ver y saber exactamente qué podemos esperar de Venezuela. Una dictadura con la cual se firmó un acuerdo que no se ha podido aplicar, la que ha mentido y ha señalado que no existe el tren de Aragua. Claramente no han dicho la verdad, no han aportado información. Espero que nada de lo que está en el intercambio de las señales, contra señales, etcétera, afecten, debiliten lo que es la necesaria cooperación, coordinación entre estados para combatir el crimen organizado. Uno que, según la Policía de Investigaciones, podría haber tenido una eventual participación en el secuestro y homicidio del teniente en retiro venezolano, Ronald Ojeda, y habría instalado residencias de cautiverio para personas secuestradas en la región metropolitana. El convenio tiene nada que ver con el llamado, eventual llamado del embajador. Creo que no mezclemos las cosas. La relación política con Venezuela no está radicada en un convenio como... Hay cientos de convenios que tiene Chile. La relación política con Venezuela está radicada en otras cosas. Relación que en la actualidad podría arriesgar un quiebre diplomático si el Ejecutivo lo determina necesario. Un debate que comienza a adelantarse en el Congreso y que tendrá más antecedentes cuando el embajador Gasmuri ya esté en suelo nacional. Bueno, nos invitamos a revisar nuestro sitio web, cnnchile.com. Hoy, con la información, despachan la ley para estabilizar las tarifas de la luz. ¿En qué consiste? ¿Quiénes serían los potenciales beneficiados? Bueno, esta iniciativa del gobierno va a permitir saldar esta deuda generada por el congelamiento de este tipo de cuentas. Además, ayudar a subsidiar de alguna manera algunas familias, pero de ciertos grupos no es general. Y también actualizar las tarifas. Se va a crear entonces, también se había anunciado por parte del gobierno, la creación de una mesa de trabajo para estudiar cómo ampliar la cobertura de este beneficio. Bueno, y la justicia amplió la detención de los tres detenidos por el crimen del teniente de carabineros, Emanuel Sánchez, que murió tras enfrentarse a tiros con al menos cinco sujetos en quinta normal. El funcionario policial intentó frustrar un asalto mientras estaba de franco junto a su familia. Los detalles con Valentina Nieto. Perdemos una vez más a uno de los que todos los días están para proteger a la ciudadanía. Para el gobierno, para carabineros, para los chilenos y las chilenas es un enorme dolor. Carabineros está nuevamente de luto. Con tan solo 27 años, el teniente Emanuel Sánchez se convirtió en el nuevo mártir de la institución. Eran pasadas las nueve de la noche cuando él, su esposa y su hijo de tres años volvían de la iglesia en quinta normal. Aunque se encontraba de franco, no dudó en intervenir tras percatarse que sujetos estaban realizando encerronas en la esquina de Radal con San Pablo. Estaban en un vehículo y al parecer también en una motocicleta. Él trata de impedir alguna especie de asalto, de robo y se identifica como carabinero, los intenta detener y le disparan en diversas oportunidades. Más de 13, 14 impactos balísticos. Disparos que le quitaron la vida al funcionario policial quien en medio del enfrentamiento abatió a uno de los delincuentes mientras que el resto se dio rápidamente a la fuga. El teniente fue trasladado hasta el hospital San Juan de Dios donde perdió la vida. Más tarde fue el general director el que dio las primeras condolencias. Nos duele profundamente tener que despedir a un joven oficial que se estaba preparando, mejorando sus capacidades para poder erradicar a estas lacras de la sociedad que tanto daño y tanto temor han generado en este tiempo. Llevaba 10 años en la institución y hace cuatro había sido ascendido a teniente. En la actualidad estaba realizando el curso de especialización en criminalística para formar parte del OS-9. Sus compañeros también le rindieron homenaje. Él en un acto heroico defendió a su familia con su sueldo de servicio pero la situación no fue favorable y lo perdimos. Así que hoy día la escuela está de luto. Tengo un profundo dolor porque no se ha podido realizar ni un cambio ni una ayuda para quienes están sufriendo el flagelo de la delincuencia se ríen en nuestras narices. Emanuel nos da muestras de que pese a todo seguimos trabajando por la seguridad de Chile a costa de vías que no las vamos a recuperar. Quienes se lo conocieron destacan en él su profesionalismo que lo llevó a tener 14 felicitaciones en su hoja de vida. Un compromiso que destacó el general Yañez en el hospital institucional mientras que en Quinta Normal también lo hizo la delegada y la alcaldesa. Un hombre muy joven padre de familia que hoy día lamentablemente perdió la vida protegiendo a su familia. Lamentamos mucho lo que ocurrió los vecinos y vecinas de inmediato nos comenzaron a alertar sobre la balacera que estaba existiendo en este lugar. Vecinos que también manifestaron su molestia. Nosotros como vecinos ¿por qué tenemos que escuchar que todos los días estén matando carabineros? Nosotros como vecinos estamos aburridos te digo sinceramente aburridos porque la gente aquí ya está extasiada. Es que dicen la inseguridad se siente día a día muchos de ellos se presenciaron la balacera que le quitó la vida al teniente Sánchez al igual que estas personas que se encontraban al interior de un buzo del transporte público. No tiene justicia es un pueblo sin ley este sector es un pueblo sin ley. Da miedo anda con miedo uno en la calle anda más que uno tiene su buena edad entonces da miedo. Se parte de las 8 de la noche usted no puede salir de acá 8 de la noche 9 de la noche ya no hay gente se expone mucho no solo acá al otro lado a todos lados. Nueva muerte de un funcionario policial que desencadenó una intensa búsqueda para dar con los responsables el presidente Boric el que confirmó inicialmente la detención de cuatro personas durante la madrugada más tarde fue el subsecretario Monsalve el que especificó que se encontraban retenidos. Son tres hombres de nacionalidad venezolana una mujer de nacionalidad colombiana estas personas fueron controladas en la ruta 5 sur hay una serie de elementos que hacen sospechar que esas personas están vinculadas fue la fiscalía la que luego debió confirmar la detención de 13 de estos sujetos se trata de Yolvi González y Josué Ramírez y Wilber Olivares dos de ellos tenían root en nuestro país mientras que el delincuente que fue abatido identificado como Julio César González contaba con una orden de expulsión vigente del 2020 dando directamente a la cámara incluso con una sonrisa los 13 sujetos detenidos salieron desde la comisaría de Quintana Normal el recinto habría recibido un llamado de amenaza para que los individuos fueran liberados el enojo de las personas era evidente mientras que los sujetos eran trasladados al centro de justicia la fiscalía pidió la ampliación de la detención por lo que su formalización continuará el próximo domingo tenemos pericias científicas tenemos huellas de parte de los imputados tenemos localización por antena de teléfono tenemos videos tenemos fotografías y declaración de testigo obviamente y tenemos que seguir indagando y profundizando con las diligencias que nos permitan en el fondo tener la mayor certeza no hay antecedentes en esta por lo menos a esta altura de la investigación que den cuenta que algunas de las personas algunas personas no estoy hablando de los representados hayan tenido conocimiento que se trataba de un funcionario de Carabiner la búsqueda del quinto integrante de la banda delictual continúa durante la tarde de este jueves se realizaron operativos también en la región de O'Higgins donde se habría ubicado una vivienda que el grupo habría utilizado para cambiarse de ropa acciones tras un nuevo crimen que luta a la policía uniformada en el presidente de la república Gabriel Boric asistió al responso del teniente de carabineros Emanuel Sánchez el mandatario llegó hasta la capilla acompañado de la ministra del interior Carolina Toá para estar junto a la familia del fallecido funcionario policial quien fue asesinado mientras repelía un asalto en la comuna de estación central al responso también llegaron las principales figuras del alto mando de carabineros encabezados por el general director Ricardo Yañez quien reiteró sus dichos contra los detenidos que son indagados por el crimen del teniente Sánchez ustedes fueron testigos hoy día de que estos infames salieron del cuartel riéndose burlándose de ustedes de los medios de comunicación pero en definitiva burlándose del país decirles que llegaron a un país donde no les vamos a aceptar ese tipo de actitudes que nuestros carabineros están dispuestos a entregar su vida por de alguna manera sacarlos de nuestro país al que no se pueden venir a cometer los delitos que ellos vienen a cometer este no es un país donde se viene a reír de la gente ni de sus autoridades y vamos a aplicar el máximo rigor de la ley junto con todas nuestras capacidades nuestros recursos y las facultades que nos entrega la ley un tema para conversar con la alcaldesa de Quinta Normal Karina Delfino alcaldesa muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias por haberme invitado y como siempre es un honor conversar con usted así que muchas gracias gracias alcaldesa primero quisiera preguntarle cuál es la última información que usted maneja respecto de la familia de cómo están cuál es el apoyo que puede darle o no la municipalidad son de Quinta Normal o no ha podido estar con ellos porque ayer en la noche obviamente que vimos momentos muy tensos cuando usted con la delegada presidencial se acercaron al lugar donde había sido asesinado este funcionario policial sí bueno primero que todo enviar mis más sentidas condolencias a la institución a carabineros y por cierto también a la familia yo estuve en el responso que se hacía mención en la nota que asistió la ministra del interior y el presidente de la república y ahí pude compartir con la familia efectivamente la familia es de Quinta Normal de hecho el hermano del teniente Manuel Sánchez fue mi compañero de colegio estudiamos juntos en la escuela república de la India hechos que obviamente me enteré durante esta jornada el día de hoy y así que bueno hoy día pude compartir con la familia pude darle las condolencias sobre todo a la viuda que es muy joven que además el teniente Manuel también era muy joven tiene un hijo muy pequeño a su suegra y también estuve con su hermano tres años ocho meses tiene muy pequeño así que bueno de todas maneras en esa instancia estuve con la ministra del interior con el presidente y también con el general director de carabineros y por parte de la institución de carabineros se le ofreció todo el apoyo permanente tanto psicosocial digamos o sea con una psicóloga un psiquiatra también apoyo bueno de salud en general apoyo en los estudios incluso para su niño o sea de parte de la institución le prestaron todo el apoyo a la viuda y por parte de la municipalidad nosotros quedamos contactados para poder estar acompañándolos de hecho nosotros ahora decretamos tres días de duelo comunal y además comenzamos a hacer un proceso para poder cambiar la calle de una de las calles del sector donde vivía precisamente el teniente Emanuel Sánchez y eso también lo conversé con las familias y están de acuerdo algo que obviamente entendemos que va a ser aprobado por el consejo municipal parece evidente que va a contar con el apoyo yo quisiera preguntarle alcaldesa este es un caso trágico no es el primero quisiera preguntarle cuán normal son estos delitos de mayor connotación social en la comuna de Quinta Normal pareciera que en el pasado eran extraordinarios y ahora no pero le pregunto su opinión usted es la alcaldesa usted conoce la realidad en terreno ¿qué tan comunes son estas situaciones al día de hoy? Sí bueno efectivamente hace algunos años atrás Quinta Normal era una comuna muy tranquila de hecho es lo que hemos conversado incluso con carabineros hace 10 años atrás el máximo delito era el robo en un sector que es principalmente bancario de la comuna y que ahí siempre habían denuncias sobre posibles robos a los bancos estoy hablando hace más de 10 años atrás obviamente los fenómenos han cambiado la delincuencia está completamente yo diría extendida a nivel nacional y también comunal hoy día existe una crisis de seguridad y nosotros no quedamos ajeno a ello y hay algunos datos por ejemplo en el año 2022 había dos homicidios pandemia etcétera en el año 2023 pasamos a tener más de 10 12 homicidios y ahora teníamos controlado un poco los homicidios yo diría en el primer semestre pero efectivamente esto es un hecho que sale de todo orden digamos un hecho terrible que nos ocurrió y que demuestra también que hoy día estamos en presencia de delitos de alta connotación social que antes no estábamos acostumbrados a ver yo creo que temas de secuestro por ejemplo que se han visto extorsiones y en este caso la muerte el asesinato de un carabinero a manos de unos delincuentes que además dispararon 13 o 14 veces o sea ni siquiera fue digamos un par de balas sino que el poder de fuego que tienen los delincuentes creo que es súper peligroso ahora yo creo que acá es súper importante poder fortalecer a las policías en el sentido sobre todo de la inteligencia o sea cómo esos delincuentes llegan a tener ese poder de fuego cómo esos delincuentes llegan a poder tener armas cómo hoy día el tráfico de drogas está extendido cómo finalmente desbaratamos a estas bandas y esto es con más presencia policial pero yo diría sobre todo con más inteligencia por parte de las policías yo creo que hoy día lo que tienen es de buena calidad pero hay que fortalecerla hay una pregunta que usted no menciona dentro de las que se hace y es cómo es posible también que Julio César González Varga extranjero también tuviera una orden de expulsión pendientes del año 2020 él participa en este hecho y muere producto del intercambio de un policía que estaba intentando defender a los vecinos defenderse él defender a su esposa y a su hijo de tres años y ocho meses es una pregunta también así es sí y de hecho fue una de las materias que abordamos hoy día con el subsecretario del interior que aprovecho de agradecer porque ayer la primera llamada que recibí fue del subsecretario y de la delegada presidencial quien además estuvo acompañándonos durante hasta largas horas de la noche el día de ayer y lo que concordamos fueron en primer lugar algunos controles migratorios acá en Quinta Normal pero también abordamos la situación migratoria en general y en esto yo le hice una solicitud al subsecretario Manuel Monsalve y que también se extiende al Congreso que es la acelerar los procesos de expulsión para aquellos migrantes que hoy día han cometido delitos pero también para aquellos migrantes que hoy día cometen por ejemplo incivilidades de manera sistemática o sea quienes utilizan por ejemplo vehículos robados motos robadas quienes hoy día hacen ruidos molestos de manera constante que molestan a los vecinos y que finalmente hoy día eso no existe y yo creo que si bien se ha avanzado en poder otorgar más herramientas a las policías en poder renovar por ejemplo los vehículos policiales etcétera hoy día todavía estamos al debe yo diría en términos migratorios y en eso hay que ser mano dura o sea yo creo que las personas que hoy día cometen delitos no pueden estar en nuestro país y tienen que generarse los procesos de expulsión y yo avanzaría un poquito más allá también en aquellos que hoy día están de manera irregular y que cometen incivilidades también deberían ser expulsados y por qué lo digo porque es fácil para una persona no tener huella no tener identidad finalmente cometer delitos que no tengan ningún registro de hoja y finalmente se va moviendo dentro de nuestro país pero sin ningún tipo de control sin ningún tipo de sanción y yo creo que aquí hay que ser súper fuerte porque finalmente necesitamos que nuestros vecinos y vecinas puedan caminar tranquilos como lo hacían antes ¿estamos en una crisis de seguridad? sin duda estamos en una crisis de seguridad ¿y quién es el responsable? yo creo que acá es difícil echarle la culpa a alguien porque lo fácil es decirle bueno tal persona tiene la culpa se lo voy a preguntar de una forma más directa ¿cuál es la responsabilidad del gobierno que usted respalda en esta crisis de seguridad en la que estamos como lo define usted misma en sus palabras? evidentemente que el gobierno tiene responsabilidad en materia de seguridad yo creo que sí se ha avanzado obviamente que todavía falta pero no es solamente del gobierno sino que también del congreso hay muchas leyes que todavía están durmiendo que no han avanzado hay problemas todavía con la fiscalía con los tribunales es un hecho que hay muchas personas que pasan por tribunales y están libres dos o tres días y eso también pasa por la legislación también de gobiernos anteriores entiendo pero yo le estaba preguntando ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? yo le estaba preguntando ¿cuál es la responsabilidad del gobierno actual? ¿cuál? ¿cuál es? no, tiene responsabilidad dicho por la constitución política de la república el gobierno es quien se encarga de las materias de seguridad lógico pues se le preguntó a su juicio ¿qué le ha faltado al gobierno? es importante lo que yo creo es que lo que ha faltado no solo al gobierno yo creo que lo que ha faltado es unidad para poder enfrentar esta situación y de hecho hoy día muchos vecinos me lo han dicho para salir de esto necesitamos unidad y a veces nos enfrancamos o se enfrascan los diputados yo diría sobre todo el congreso en pequeñas discusiones para sacar reídos políticos y hoy día lo que necesitamos es unidad para poder enfrentar la crisis de seguridad y eso pasa no solamente por el gobierno sino que también por el congreso alcaldesa también quisiera preguntarle si usted cree que el discurso de parte de los sectores de izquierda con los cuales usted es coalición debilitaron o no a carabineros yo creo que son contextos distintos en el caso de porque eso específicamente refiriéndose al estallido pero eso por la protesta social lo explico más no solo por el estallido me refiero por las veces en que se quisieron aprobar normas que no se aprobaron y que luego hoy día si son propuestas y esto fue antes del estallido o cuando se pensaba por ejemplo estados de excepción en la macrozona sur y no se aprobaban o se proponían ciertas cosas o ciertas normativas antes del estallido y no se apoyaban por eso le pregunto si usted cree que de alguna manera el discurso y las acciones de parte de la izquierda con la cual usted está aliada en esta coalición de gobierno son responsables de alguna manera o no usted me puede decir que sí o que no digamos es una pregunta de haber debilitado a carabineros o que ellos sientan de alguna manera que les falta apoyo político si es que eso es así sí dos cosas yo creo que a la izquierda le ha costado en algunos minutos de la historia abordar la problemática de seguridad sin embargo yo creo que el gobierno hoy día ha hecho esfuerzos importantes y también conversando por ejemplo con los carabineros de mi comuna ellos mismos me dicen hace por ejemplo cuatro años atrás o cinco años atrás teníamos carabineros y no teníamos vehículos para poder salir a patrullar hoy día hoy día hay vehículos para poder salir a patrullar y no hay carabineros y eso demuestra que sí ha habido un esfuerzo en recursos por parte del gobierno para poder entregar mayores herramientas físicas concretas a carabineros ahora efectivamente yo creo que eso es reconocido por muchos sectores de mi sector político de la centro izquierda digamos de que sí nos han costado algunos temas de seguridad pero eso no nos impide a que hoy día podamos tener una actitud proactiva para poder abordar este problema Alcaldesa cuando usted dice a la izquierda le ha costado abordar la problemática de seguridad ¿en qué ámbito siente usted o en qué cosas en concreto le ha costado y a qué lo atribuye? Yo creo que nosotros siempre hemos dado la discusión sobre materias que son preventivas que yo creo que son importantes y que a veces también perdemos de vista yo creo que hay programas que son fundamentales que se comenzaron a implementar en nuestros gobiernos y que hoy día hay que fortalecer fortalecerlos como el mismo por ejemplo sistema Lazo sin embargo hay otros temas que sí nos han costado o sea por ejemplo la protección de la infraestructura crítica por parte militares que yo creo que hoy día de manera transversal apoyada por los alcaldes y alcaldesas yo creo que es un tema que a nosotros nos había costado en algún minuto poder abordar en el pasado pero hoy día creo que hay cierto consenso en que se puedan en ciertas materias y bien acotados poder articular dar la participación de militares precisamente para poder liberar de cierta manera los roles que pueda hacer o las labores que pueda hacer Carabinero Alcaldesa a dos años de iniciado este gobierno ¿es Chile un país más seguro que el que recibió el gobierno del presidente Gabriel Boric? Yo creo que Chile está mejor yo creo que también es mezquino decir que Chile no está mejor yo creo que está mejor pero que si estamos en una crisis de seguridad que se demuestra en los asesinatos en los homicidios en los secuestros en los crímenes atroces que hemos visto que además los vecinos y vecinas nos dicen todos los días que hay una crisis de seguridad que la viven a diario cuando caminan por las calles cuando tienen miedo de caminar por las calles etcétera pero que también queda mucho por avanzar y en eso yo no puedo desconecer que existe un compromiso por parte de la ministra del interior por parte del subsecretario Monsalve por parte del subsecretario Vergara de poder aportar mayores grados de seguridad a la ciudadanía cuesta sí pero creo que tenemos que seguir trabajando juntos cuando usted dice que Chile está mejor ¿se refiere en términos globales o me está respondiendo la pregunta de si Chile es más seguro? en términos generales pero también que Chile está mejor en términos de seguridad ¿y usted cree que fue necesario que llegaran personeros del llamado socialismo democrático para que eso fuera así a las carteras de interior? estaba el subsecretario Monsalve pero que llegar a la ministra Toá ¿usted cree que fue algo relevante para aquello? yo creo que la ministra Toá le ha hecho muy bien al ministerio del interior tal como el ministro Marcelo ha hecho bien por ejemplo al ministerio de Hacienda o el mismo ministro Monta en el ministerio de Vivienda yo creo que el socialismo democrático ha podido aportar en términos de experiencia la misma ministra Toá ha sido por ejemplo alcaldesa de una comuna que es difícil de administrar como Santiago ha sido diputada en el fondo la experiencia de poder estar con la ciudadanía de estar con los vecinos y vecinas de abordar problemáticas complejas yo creo que que le otorga hoy día la responsabilidad también de poder abordar la materia de seguridad que es tan difícil y que además tan una triste hoy día diputados de oposición pidieron que se sacara de su cargo al subsecretario de prevención del delito al subsecretario Vergara también al director de migraciones al director taller y que se evaluara la continuidad de la ministra del interior que responde usted bueno yo creo que a eso me refiero en las mezquindades que a veces tienen sectores políticos principalmente de la derecha porque yo creo que para hoy día enfrentar esta crisis necesitamos unidad y lo que no quieren ver los vecinos y vecinas es precisamente estas peleas a veces que no terminan en nada entonces yo aquí hago un llamado a poder legislar sobre lo que está pendiente por ejemplo el control migratorio todavía hay leyes que duermen respecto al control migratorio y a la posibilidad de poder expulsar a personas que han cometido delitos de manera mucho más rápida o por ejemplo el control de armas o por ejemplo el seguimiento del dinero que nadie se lo hace hoy día a los narcotraficantes entonces creo que es importante que podamos enfocar los esfuerzos en poder sacar esas leyes que son finalmente decisivas para la ciudadanía que abordan directamente la crisis de seguridad le recuerdo que en el pasado diputados de su sector concurrieron al tribunal constitucional para que no se aprobaran ciertas normativas también a las cuales está invocando usted hoy día que tienen que ver con migración pero como se nos va volando el tiempo quiero llevarla a otro tema que no tiene nada que ver con seguridad sino que tiene que ver con primero bueno tiene que ver con justicia quiero saber cuál es su opinión de dos temas uno las declaraciones del alcalde Jadwe en contra de fiscalía en contra del presidente del consejo de defensa del estado en contra también del frente amplio de alguna manera involucrándolo incluso a las altas esferas de la moneda hablando de Magallanes de donde viene el presidente en una campaña en su contra no estoy completamente en contra de lo que ha dicho el alcalde Jadwe yo creo que acá es importante que las instituciones puedan funcionar que además las instituciones puedan hacer su trabajo sobre todo que la justicia pueda hacer su trabajo y bueno él tendrá que defenderse en tribunales pero yo creo que echarle la culpa a distintas personas o instituciones yo creo que esa no es la vía sino que demostrar que él es inocente yo creo que es la mejor forma de defenderse entonces yo creo que obviamente no comparto las declaraciones y creo que aquí la justicia tiene que actuar por igual ya sean los casos por ejemplo de Maipú Viña del Mar con alcaldesas anteriores o en el caso de Recoleta con el alcalde Jadwe yo creo que ahí es súper importante que sobre todo desde la izquierda tengamos un compromiso con la probidad con la transparencia con la ética en la política y que finalmente las instituciones hagan su trabajo y cuando el partido comunista dice que tienen cuando hablan de la excelencia valórica de los comunistas y cuando dicen que tienen la convicción de la inocencia del alcalde Jadwe ¿no hacen más difícil el trabajo de estas instituciones? Yo creo que es importante que se pueda demostrar en los tribunales yo creo que finalmente los tribunales van a decidir si el alcalde Jadwe es inocente o no yo creo que es importante por eso que las instituciones puedan funcionar y por eso también es importante la imparcialidad de la justicia porque precisamente todos quienes estamos en la política tenemos que estar siempre mirados por la justicia porque administramos fondos públicos fondos que son de las personas más vulnerables que además tratamos de mejorar la vida de los vecinos y vecinas entonces por eso es súper importante que finalmente las instituciones hagan su trabajo y las personas que hoy día están miradas por la justicia se puedan defender en la justicia ¿le hubiera gustado que el partido comunista suspendiera la militancia del alcalde o lo pasara como hace el partido socialista al cual usted pertenece al tribunal supremo para que esta instancia en ese otro partido definiera alguna medida? yo voy a evitar decir en realidad emitir juicios respecto a las instancias que tienen otros partidos nuestro partido hace efectivamente esos procesos internos del tribunal supremo incluso la expulsión pero entiendo que cada partido tenga su propia lógica partidaria ahora hay otros que desde otra vereda política están tratando de sacar al fiscal Armendariz que es bajo cuya tutela está el caso de Jaude pero no es por el caso de Jaude sino por el caso de General Yañez que también está en la misma fiscalía regional yo creo que aquí el mismo subsecretario Monsalves ayer también en una entrevista que dio con nosotros en CNN fue bastante con ustedes fue también bastante claro en decir que el fiscal Armendariz también tiene que hacer su trabajo y yo creo que eso ocurre para para todas las personas y para todas las instituciones o para todos aquellos quienes estamos o cumplimos algún rol en la función pública cierro con una pregunta que tiene que ver con educación aprovechando que tenemos la oportunidad de conversar con usted que es alcaldesa que además es una alta dirigente del Partido Socialista usted está de acuerdo con que se hagan todos los traspasos en todas las municipalidades a los servicios locales de educación pública o cree como creen algunos alcaldes del sector oriente que si están cumpliendo bien su función en las municipalidades ¿podría suspenderse en ese caso el traslado de estos establecimientos educacionales? Yo creo que acá es muy interesante esta pregunta yo creo que es muy importante y también di una entrevista hace ya un mes y medio yo creo que atrás en la tercera precisamente poniendo el foco en el fortalecimiento de la educación pública yo creo que acá los SLEP hay que fortalecerlo yo creo que tienen hoy día varias deficiencias que no les permiten su normal funcionamiento y yo creo que los pasos o sea los traspasos tienen que ser graduales y pausados yo creo que acá nadie apura finalmente que se puedan traspasar de la noche a la mañana digamos todos los SLEP yo creo que nadie tampoco lo está pensando ni planificando de esa manera pero no suspendería usted el traspaso cuando estén pero cuando estén funcionando muy bien usted en esos casos igual los traspasaría o cree que podría estudiarse no traspasar aquellos establecimientos que estén funcionando de buena manera y que tengan buen rendimiento es que hoy día se establece que aquellos que están funcionando muy bien puedan traspasarse por ejemplo de manera retardada y yo creo que lo que a todos aspiramos es que puedan funcionar el sistema de buena manera entonces yo creo que si el sistema se puede fortalecer puede funcionar mejor se puede arreglar hoy día las deficiencias no habría motivo para aquellos que funcionan bien pasen a un sistema que funciona bien yo creo que en el fondo hoy día lo que hay que poner el foco en poder arreglar lo que está en fortalecer la educación pública lo suspendería el traspaso hasta que esté funcionando bien el SLEP lo diría de otra manera yo creo que hay que graduarlo o sea yo creo que hay que graduarlo hasta tal momento en que puedan estar todos traspasados con alguna línea de tiempo que permita de que todos se puedan preparar los que estamos más al debe y los que están mejores puedan traspasarse al final pero yo creo que acá el foco es súper importante por eso lo retrasaría por ejemplo en comunas como Quintero lo retrasaría como hoy día está planteado pero lo retrasaría tal vez más de todas maneras sí, sé que se puede hacer al final es que yo creo que el proceso se va a retrasar pero yo creo que el proceso se va a retrasar o sea el proceso ya va más gradual de lo que se había planteado o sea yo creo que y yo creo que está bien que se retrase y usted si le quería plantear otra cosa que yo creo que hay que fortalecer la educación pública en el sentido de arreglar lo que ya está como por ejemplo que en Quinta Normal todavía tenemos colegios que tenemos problemas con los baños todavía hay techos de asbestos que está archidocumentado que por ejemplo la manipulación puede causar cáncer por ejemplo en las personas entonces yo creo que esas cosas hay que arreglar y a eso me refiero con fortalecer la educación pública antes de poder traspasar son cosas básicas y a las que debiera tener acceso cualquier estudiante en Chile absolutamente cierro solamente con una definición que me gustaría su parte usted misma en esa entrevista en la tercera dijo que la selección la había jugado una mala pasada a la educación pública en algunos casos sobre todo a los casos de excelencia los liceos emblemáticos yo quisiera preguntarle si usted ya tiene una definición respecto de su punto de vista usted en el usted restablecería la selección por notas y en todos los lugares o bien usted restablecería en ciertos proyectos de excelencia la selección por notas no digo la selección porque sean hijos de papás separados no estoy hablando específicamente del tema académico para cerrar si bueno en la entrevista hago referencia a un porcentaje bien pequeño del sistema educativo que son los liceos emblemáticos que representan menos del 5% de la educación yo estudio en un colegio emblemático estudio en un colegio público de acá de Quinta Normal Municipal entonces también responde un poquito a mi historia yo hoy día también hice esa reflexión que hoy día los niños y niñas de Quinta Normal no tienen la posibilidad de poder estudiar o les es muy difícil en un colegio emblemático y yo creo que ahí es súper importante que podamos fortalecer la educación pública y mientras se fortalece la educación pública quizás se podría evaluar algunos mecanismos de selección por nota en estos colegios emblemáticos por ejemplo pero yo creo que el foco siempre tiene que estar en fortalecer la educación pública en el medio donde todos y todas podemos crecer podemos avanzar hacia tener una sociedad más igualitaria y mejor y hoy día yo creo que estamos al debe todavía en calidad y el foco tiene que ser en el fortalecimiento de la educación pública en los aprendizajes en el currículum y en la infraestructura entiendo y mientras llega ese estándar entonces mientras evaluar lo respecto de esto restablecer la selección por nota pero en estos colegios emblemáticos mientras no se llega a un nivel óptimo de educación pública entiendo el punto alcaldesa le agradezco muchísimo no entendí muy bien pero espero que no, no, no le digo que usted dice que mientras no hay una educación de excelencia para todos usted estaría de acuerdo con restablecer la selección por notas para ciertos proyectos emblemáticos en el país entendí que ese ese era el punto que usted hacía alcaldesa sí, sí, sí claro o sea perfecto alcaldesa muchísimas gracias quiere puntualizar algo en fortalecer la educación pública solamente poner el foco en fortalecer la educación pública lo conversamos en la última asamblea con todos los alcaldes y alcaldesas lo dijo de hecho la presidenta de la asociación Carolina Leitado del antepresidente de la república que el foco tiene que estar en el fortalecimiento de la educación pública tiene que haber un plan nacional de infraestructura tenemos que volver a construir escuelas jardines infantiles perfecto tenemos que además abordar la problemática de financiamiento etcétera alcaldesa muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en CNN Prime que tenga muy buenas noches muchas gracias a ustedes bueno la muerte del teniente Manuel Sánchez que conversábamos recién con la alcaldesa de Quinta Normal provocó que los diversos sectores políticos retomaran sus intervenciones respecto a materias pendientes en la agenda legislativa de seguridad pública parlamentarios del oficialismo y oposición apuntaron por ejemplo al trámite de proyectos sobre migración irregular resguardo policial y la modernización del sistema de inteligencia como nos cuenta Estefanía Bustamante La preocupación La preocupación de la moneda estaba más allá de la primera piedra en la jefatura de inteligencia de la PDI El asesinato del teniente Manuel Sánchez Soto quien se enfrentó a delincuentes ravivó el debate por la crisis en seguridad pública Mi más sentida condolencias por el vil asesinato del teniente de carabineros Emanuel Sánchez A los viles delincuentes que cometan estos delitos los vamos a atrapar los vamos a juzgar los vamos a encerrar Luchar contra la delincuencia y fortalecer la persecución penal es el compromiso que moviliza al gobierno y al Congreso Es ahí donde la agenda legislativa ha cambiado de rumbo con cada mártir de carabineros u otros hechos que han expuesto las debilidades del sistema El país requiere funcionarios empoderados con el equipamiento y las condiciones y requiere legislación para poder trabajar de mejor manera En todos esos frentes estamos trabajando estamos avanzando y hoy con mayor razón por el homenaje y el testimonio que nos dejó el teniente Sánchez Es en el frente legislativo donde por ejemplo se tramita la ley de inteligencia económica y el sistema de inteligencia del Estado Este último con el fin de modificar la ley vigente hace 20 años y que ha querido ser reformada bajo las últimas tres administraciones Lleva cuatro años en la Comisión de Defensa y tres de esos años en el gobierno anterior presidió la Comisión de Defensa Maya Fernández Ellos no quisieron tramitar esa ley Lo que necesitamos como país es repensar necesitamos darle celeridad al Ministerio de Seguridad Pública para que tengamos una institución exclusivamente dedicada al problema de la seguridad Al igual que los proyectos sobre inteligencia el Ministerio de Seguridad Pública también tiene urgencia legislativa Otro punto son las expulsiones porque en este caso el extranjero abatido en el enfrentamiento con el Teniente Sánchez tenía una orden de expulsión desde 2020 ¿Dónde están las labores de copamiento para poder pillar a estos extranjeros y poder expulsarlos antes y lo he dicho en reiteradas ocasiones antes que cometan un delito que expulsarlos Las solicitudes de expulsión que hay año a año los gobiernos los distintos gobiernos de turno no son capaces de cubrir en su totalidad El otro nudo es el protocolo que permitiría a las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad desplegarse con mayor resguardo Las denominadas reglas de uso de la fuerza siguen modificándose las comisiones de seguridad de la Cámara y el Senado que sesionan unidas para sacar adelante el proyecto Lo que acá hay que avanzar es en el proyecto de infraestructura crítica y que tengamos militares efectivos de la Armada y la Fuerza Aérea cuidando lugares claves para liberar a carabineros a la función primigenia que tienen que no es cuidar lugares sino que perseguir el delito Que salgan a disparar a matar a los delincuentes Acá hay que correr bala Acá hay que ir a perseguir a los delincuentes Aquí de verdad es una falta de respeto que vengan diputados de izquierda a decir que hay que correr bala Si es que quieren de verdad que la gente les crea entonces que le exijan a su gobierno que las urgencias estén puestas en los proyectos de ley Una urgencia de la que también se han hecho parte los alcaldes que han planteado distintas iniciativas al ejecutivo y que en casos como el asesinato del teniente Sánchez se hacen más urgentes Esta es una situación crítica y que exige tener mayores grados de seguridad más policías más inteligencia porque ¿qué hacían estas personas con armas de fuego que finalmente dieron por muerte a un carabinero? Mientras no empecemos a limpiar a todos los delincuentes extranjeros que hay en nuestras cárceles y los empecemos a expulsar pero de verdad mientras no paremos el ingreso ilegal todo el resto que se puede hacer no tiene absolutamente ninguna consecuencia Varios de esos puntos quieren poner sobre la mesa las comisiones de seguridad de la Cámara y el Senado donde sus presidentes buscarán trabajar de manera conjunta Otros también plantean un nuevo gran acuerdo Todo para avanzar en políticas públicas que eviten una muerte como la del teniente Emanuel Sánchez Después de la inscripción de primarias municipales y de gobernadores surgieron otros problemas para los partidos políticos En Chile Vamos a raíz de las decisiones vinculadas a la Comunidad de Santiago y en el pacto Contigo Chile Mejor por no haber alcanzado a inscribir todas las primarias que buscaban Los detalles nos los cuenta Macarena Román Pasito, pasito, pasito Es el filósofo Cuidando cada paso que da El ex ministro de Desarrollo Social Sebastián Sitchel espera la definición de Chile Vamos respecto a la candidatura por Santiago una plaza donde asegura estar disponible para competir aunque con ciertos criterios Estoy disponible en la medida que tengamos unidad en la oposición pero veo que hay muchos interesados hoy día en destruir esta oposición y están más preocupados los problemas internos del mundo de la centro derecha que de la gran vocación que debería ser de los que estamos en política Si llega a concretarse su candidatura no será por primarias La derecha no inscribió esa opción en Santiago pese a que era una solicitud que algunos como el concejal Juan Mena hacían La verdad es que la comuna de Santiago no estuvo pensada para primarias con Juan Mena nosotros lo conversamos hay otras opciones Decisión que sí se tomó en 20 comunas a nivel nacional y en dos gobernaciones por ejemplo Chile Vamos tendrá primarias en Lobarnechea Independencia y Puente Alto en esta última no participará el concejal Felipe Osandón Lamento que el concejal no se haya atrevido a competir en una primaria donde los vecinos y vecinas de Puente Alto tomaran la decisión de quien era el mejor candidato Escenario que en la Florida tampoco fue fácil Pasada las 10 de la noche llegó hasta la sede de la UDI el alcalde Rodolfo Carter para sugerir precandidatos en especial el nombre de Daniel Reyes Tras la conversación se confirmó que Cecilia Pérez se bajó de la carrera Pero lo que yo he pedido fue la conversación franca dura es que es inaceptable dedazos encuestazos y reunión a puerta cerrada De hecho se recogió la sugerencia del alcalde Carter respecto a los nombres que se estaban presentando Conversaciones que desde el oficialismo han cuestionado aseguran que no hay arraigo territorial por parte de los precandidatos opositores Soy Felipe Alessandri y me pongo a disposición de la comuna de Lobas Neche Tenemos políticos profesionales que van tomándose fotos en distintas comunas como el caso de Delgado o el caso de Alessandri que trató de hacerlo en Santiago le fue mal y partió para Barneche pero el pacto oficialista también tiene sus bemoles ya que después de largas conversaciones se habló de 86 primarias a medida que pasaba la hora se llegó a más de 70 y ante el CERVEL quedaron 48 inscritas El proceso de inscripción es un proceso lento que requiere tecnicismo subir los papeles y de repente fuimos pasando avanzando y diferentes candidatos no subieron sus papeles a tiempo y eso generó entonces que tuviésemos estas comunas que no se alcanzó a cumplir dentro del límite de tiempo A nivel nacional el pacto Contigo Chile mejor tendrá primarias en Antofagasta La Granja Punta Arenas entre otras ahora discuten el mecanismo a aplicar en las que no se alcanzó inscripción Si logramos ponernos de acuerdo en 320 comunas en 345 más o menos yo creo no haber problema ponernos de acuerdo en esto Bueno vamos a conversar la verdad que cuando uno está en un en un pacto tiene que estar abierto a las distintas opciones pero yo creo que lo mejor es que tengamos primarias convencionales Pero no es el único problema algunas aristas feministas de los partidos que componen el pacto están pidiendo bajar como precandidato en Cartagena a Bernardo Álvarez de comunes por su eventual culpabilidad en violencia de género Este caso está en nuestra justicia partidaria está en el Tribunal Supremo hace varias semanas es un caso que nosotros ya conocíamos que no es algo nuevo que conocimos mediante como la denuncia en redes sociales y esa es la instancia que tenemos para resolver Primera etapa de un largo camino que tendrá como fechas importantes el próximo 15 de abril cuando el CERVEL ratifique o rechace algunas candidaturas el 10 de mayo con el inicio de la propaganda electoral y finalmente el 9 de junio con la votación de primarias Un aumento en la polarización de la Cámara de Diputadas y Diputados es parte de lo que determinó un estudio realizado por el Instituto Respública un factor que complica los acuerdos sobre todo ahora a puertas de una nueva elección de la mesa de la corporación que deberá definirse el próximo 15 de abril El informe es de Belén Sal Díaz Creo que hemos salvado el diálogo y el respeto entre nosotros en el día a día pero siento que el espíritu de convivencia fraterno respetuoso y democrático no termina de instalarse Lo dejaba en evidencia el ahora expresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados el complejo ambiente que se vive por estos días en el Parlamento ante las posturas de cada sector y es que la polarización ha ido en aumento al menos así lo demostró un estudio del Instituto Respública donde se tomaron como ejemplo los años 2022 y 2023 dando como resultado un aumento del 13% Los bloques se alejaron votaron de manera opuesta votaron de manera distinta y eso es reflejo probablemente de la situación durante el año 2023 que estuvo marcada por las elecciones al Consejo Constitucional por la crisis de seguridad Varios factores que influyen en este distanciamiento que existe al interior de la Cámara pero no es el único indicador que genera divisiones y que ha registrado un aumento En Chile se ha producido un alza de tres indicadores que son fundamentales para entender el funcionamiento de la democracia El primero de ellos corresponde a la fragmentación El segundo elemento corresponde a la polarización con el Partido Republicano en un extremo junto con el Partido Social Cristiano y al otro lado el Frente Amplio con el Partido Comunista y en tercer lugar los niveles de indisciplina legislativa Panorama que aumenta su complejidad aporta una nueva elección de la mesa de la corporación acuerdos que no se han respetado y nuevas alianzas políticas están generando tensión e incertidumbre respecto de quién podría llegar a liderar la testera Gane quien gane la presidencia de la Cámara el principal objetivo tiene que ser recomponer la convivencia cívica en el Congreso Hemos llegado a esta situación donde las minorías están pesando o están controlando a las mayorías y eso nos hace obviamente pensar en una reforma al sistema político Suenan varios nombres que aún no generan consenso del todo entre los parlamentarios Soy Joana Pérez e incluso por estos días Karen Medina se mencionan en los pasillos del Congreso para liderar la Cámara ambas ligadas más al centro político lo que justamente es una consecuencia de la polarización No tengo mayoría eso es lo que está reconociendo el bloque de izquierdas No tengo mayoría eso es lo que está reconociendo el bloque de derechas ¿Cómo me quedo con el control de la Cámara? Necesito al centro La pregunta es ¿A cuál? Al centro Y ahí es la diferencia Estrategia para conseguir la tan preciada presidencia de la testera Los cálculos previos apuntan a que la votación podría llegar a ser muy estrecha ya que ningún sector cuenta con una mayoría absoluta en la corporación No queremos una mesa sea de este o del otro lado que a las dos semanas va a estar siendo censurada y va a estar generando más polarización y más enfrentamiento al interior de la Cámara de Diputados donde necesitamos muy por el contrario una mesa estable que nos dé garantía de diálogo Uno no puede andar diciendo que uno representa cosas distintas a lo que uno pone ahí con el voto donde uno aprieta el dedo Entonces yo aquí le haría una invitación a mis colegas a que votemos el lunes en conciencia no nos dejemos persuadir por los intereses y las agendas personales del gobierno Para llegar a la testera se necesita de una mayoría de 78 votos En caso de que ningún diputado obtenga ese apoyo quienes sean los más votados pasarán inmediatamente a una segunda vuelta donde ganará el que cuente con un voto más que su contrincante un proceso que se definirá el próximo lunes 15 de abril cuando se elija la próxima mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados Este 11 de abril se concientiza sobre el Parkinson una de las enfermedades de mayor crecimiento en el mundo donde la cantidad de personas diagnosticadas se ha duplicado en los últimos 25 años Magdalena Fuenzalidas nos cuenta más Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo más de 8 millones y medio de personas han sido diagnosticadas de Parkinson y en Chile se calcula que en la actualidad más de 33 mil personas tienen esta enfermedad pero se estima que podrían ser más Cerca del 30% de estas personas no sabe que tiene el diagnóstico es por ello que se hace importante desde la detección un diagnóstico temprano precoz para poder iniciar de manera anticipada el tratamiento y por ende mejorar la calidad funcional la capacidad funcional de los usuarios que padecen esta enfermedad Se trata de un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios enfermedad que aún no tiene cura y de la que no se sabe con exactitud su causa Las causas aún son desconocidas pero sí sabemos que por ejemplo hay algunos factores ambientales como la exposición a pesticidas metales pesados contaminación que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad un trastorno del cual existen varios mitos uno de ellos que afecta solo a personas mayores de 60 años Hay estudios que indican que entre el 3 y 4% de las personas diagnosticadas con enfermedad de Parkinson puede ser menor a esta edad o sea entre 30 a 40 años incluso hay un caso muy conocido del actor Michael Fox de Volver al Futuro que él inició la enfermedad diagnosticada a los 29 años Otro de los mitos es que todos los usuarios con Parkinson tienen un temblor no necesariamente el temblor si bien es una de las principales manifestaciones clínicas existen otros Parkinson que se caracterizan por ser más bien rígidos esto quiere decir que caminan en bloque o caminan de forma más rígida Desde la ciencia existen diferentes estudios para avanzar en búsquedas de mejores tratamientos o eventualmente una cura En Chile buscan encontrar una respuesta a través de la terapia génica Busca modificar las características de la célula mediante la introducción de nuevos genes o genes modificados Se hace a través de virus que introduce en la zona afectada en este caso en el cerebro Nos hemos enfocado en moléculas que disminuyen en esta enfermedad y nosotros tenemos la idea de que aumentar sus niveles o restablecer sus niveles en el tejido afectado en este caso en el cerebro Un diagnóstico que además implica una dimensión de cuidados donde el entorno del paciente también se ve afectado Lo primero es requerir formación Hay que entrenarse en las técnicas necesarias que ayuden al cuidado efectivo de esa persona mayor Segundo formarse o instruirse de medidas de autocuidado Por ejemplo los grupos de autoayuda Y un tercer elemento importante es mantenerse al día en el manejo de la enfermedad Dos pilares fundamentales es la alimentación saludable y también el hacer ejercicio Una enfermedad crónica que impacta significativamente la calidad de vida de los pacientes y de la que se estima que para el año 2030 habrán alrededor de 12 millones de pacientes en el mundo 9 de la noche con 36 minutos Estamos junto a Alicia Contreras para revisar las informaciones internacionales más informaciones internacionales Partamos Muy buenas noches Mónica Partamos con Ucrania porque se aprobó una ley para aumentar la capacidad de movilización de las fuerzas armadas debido a las bajas que han tenido ante la guerra con Rusia Según el presidente de Ucrania son 31 mil bajas de soldados las que han ocurrido en esta guerra y es por eso que quieren aumentar esta capacidad de movilización Hoy día se aprobó una ley sin embargo esta ley consideraba el proyecto consideraba una cláusula que permitía traer de vuelta a los soldados que hubiesen estado mucho tiempo en el frente Esa cláusula se rechazó y esto generó las protestas en Ucrania debido a esto y además ocurre en el mismo mes en que se aprobó reducir la edad de reclutamiento militar de 27 a 25 años y todo esto ocurre en medio de los intensos ataques de Rusia a Ucrania han atacado plantas de energía en el lugar también quieren debilitar la base aérea de Ucrania Revisemos todos los detalles en el informe de Laura Soto A más de dos años del inicio de la guerra en Ucrania la frustración y desesperanza entre sus habitantes se hace cada vez más palpable especialmente entre los familiares de aquellos que fueron enviados al campo de batalla Fueron ellos los que salieron a protestar cerca del parlamento ucraniano en Kiev donde el jueves se aprobó una polémica ley para reclutar a cientos de miles de refuerzos un proyecto que dejó fuera la desmovilización y el regreso a casa de aquellos soldados que cumplieran 36 meses de servicio tal como se había propuesto en un principio Por supuesto siento desesperación y decepción sé que nuestros familiares no dudaron ni un segundo en arriesgar sus vidas por su país estoy indignada no entiendo cómo ha podido ocurrir que en lugar de gratitud se les disminuya sus derechos Actualmente estamos viendo una situación en la que el gobierno está ofreciendo a los militares activos servir para siempre porque no sabemos cuándo acabará la guerra Lo que acusan los detractores es que ya no habrá motivación para alistarse en el ejército sin un plazo definido de servicio Eso se suma al agotamiento de quienes llevan años luchando en esta guerra Aún así desde el Ministerio de Defensa y el Ejército aseguran que en este momento no es posible debilitar el frente de batalla un argumento que habría hecho cambiar de parecer a los congresistas ucranianos sobre la cláusula de desmovilización El enemigo nos supera entre 7 y 10 veces nos falta mano de obra les pido aprueben esta ley la necesitamos urgentemente estamos manteniendo las defensas en el último aliento Ahora falta que la iniciativa sea aprobada por el presidente ucraniano para convertirse en ley lo que podría ocurrir en mayo Zelensky ya promulgó este mes la reducción de la edad mínima de reclutamiento militar masculino de 27 a 25 años A la falta de personal se suma también la escasez de municiones en medio del estancamiento legislativo de un proyecto de 60 mil millones de dólares de ayuda por parte de Estados Unidos su principal auspiciador Los rusos dispararon cinco veces más proyectiles de artillería contra los ucranianos que los que los ucranianos son capaces de responder eso pasará inmediatamente de 10 a 1 en cuestión de semanas si no seguimos apoyando Ucrania Ucrania podría perder Es así que el mandatario ucraniano renovó su pedido de ayuda este jueves en la capital de Lituania en el marco de la cumbre de los tres mares foro que reúne a 13 países europeos No tenemos una defensa aérea propia comparable al sistema Patriot Quiero decirles que necesitamos tiempo necesitamos ayuda de nuestros socios No necesitaremos los sistemas Patriot para siempre Sin duda seremos capaces de producir nuestros propios sistemas Hemos empezado a trabajar en ello Y es que las últimas semanas los ataques rusos se han intensificado especialmente contra la infraestructura energética ucraniana Los habitantes amanecieron este jueves con al menos 10 ataques contra la región nororiental de Kharkov que dejaron más de 200.000 hogares sin electricidad Desgraciadamente hemos observado recientemente una serie de ataques a nuestros centros energéticos y nos hemos visto obligados a responder Lo repetiré una vez más si todo gira en torno a la solución de los problemas de los que hablamos inicialmente entonces los ataques al sector de la energía están vinculados en parte a la solución de una de las tareas que nos propusimos que es la desmilitarización Sumado a esto los misiles rusos destruyeron la central térmica de Tripilska la mayor planta de energía de la región de Kiev Putin ha vuelto a la misma estrategia que usó en el invierno europeo entre 2022 y 2023 ahora con el objetivo también de desgastar cada vez más los sistemas de defensa antiaérea en Ucrania y te quiero llevar ahora al otro punto de conflicto en el Medio Oriente porque hoy día se registraron nuevas protestas en contra del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel ahí vemos las imágenes las últimas protestas son protestas que ya se han registrado en los últimos días donde los familiares de los rehenes que están en manos de Hamas exigen su liberación exigen que el gobierno de Israel logre un acuerdo con Hamas son 133 los rehenes que están en manos de Hamas entonces sabes si es que están todos vivos pero son 133 los familiares han movilizado a la ciudadanía exigen que el gobierno les entregue respuestas y si es que no lo hace entonces exigen la renuncia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hoy día además el primer ministro aseguró que están preparados para otros frentes fuera de Gaza esto ante la amenaza de Irán de atacar Israel después de este ataque al consulado iraní en Siria es tan fuerte esta amenaza que hoy día incluso desde Estados Unidos pidieron a su personal que trabaja en Israel que no salga de las ciudades de Tel Aviv y de Jerusalén para evitar posibles riesgos ante un ataque aéreo por parte de Irán revisemos lo que dijeron los manifestantes en esta protesta que se registró esta jornada queremos que los rehenes sean la prioridad del interés público no podemos minimizar este tema como lo intentan muchas fuerzas en Israel estamos aquí para asegurar esta máxima prioridad para el gobierno estamos aquí para presionarlo estamos aquí para decirle que necesitamos recuperar a nuestra gente sus demoras no pueden continuar más deben traerlos de regreso si no pueden traerlos simplemente aléjense retrocedan renuncien simplemente aléjense de este problema siguen las negociaciones entonces todavía no hay un acuerdo jamás quiere que Israel pare con su ofensiva militar y que regrese a los palestinos desplazados mientras que Israel al parecer no quiere terminar con esta guerra antes de eliminar el brazo militar de jamás eso en cuanto al Medio Oriente y nos vamos a Rusia nuevamente porque quiero mostrarte estas imágenes que son bastante impactantes son las peores inundaciones impresionantes las peores inundaciones que se han registrado en Rusia y en Kazajistán estas inundaciones ocurren a raíz del desbordamiento de los principales ríos de la zona debido al derretimiento de la nieve por el inicio de la primavera el río más grande el Urial se ha desbordado y una de las zonas más afectadas es Orenburgo ahí más de 100.000 personas han debido dejar sus hogares el nivel de agua ha subido hasta los 10 metros y 12.000 viviendas se han visto inundadas imágenes bastante impresionantes y que además ocurren mientras Rusia está enfrentando una guerra por lo que han debido dividir por así decirlo a sus equipos para poder enfrentar esta guerra y también para enfrentar esta grave inundación para ayudar a los damnificados y a los desplazados por estas inundaciones y quiero pasar al último tema y mostrarte estas imágenes que son muy importantes para la historia diría yo en Pompeya esta ciudad donde fue destruida después de la erupción del Vesubio del 79 después de Cristo encontraron estos frescos que datan desde el 79 después de Cristo con imágenes mitológicas de la guerra de Troya y por ejemplo vemos cuando el príncipe París conoce a Helena de Troya la captura y se desarrolla la guerra de Troya también hay imágenes de París conociendo perdón de Apolo conociendo a la sacerdotisa Casandra ella rechaza a Apolo y por ende nadie le cree sus predicciones ella adelanta respecto de la guerra de Troya y son frescos que datan hace muchísimos años es un descubrimiento arqueológico bastante importante en Pompeya Italia y que están muy bien mantenidos esta es una casa y estos frescos están pintados en el salón de banquetes de la casa y se solían pintar estos frescos para entretener a los invitados en ese tiempo imágenes muy bonitas y muy importantes para la historia absolutamente para la humanidad el rescate de estos patrimonios muchísimas gracias Alicia que bonitas las imágenes con las que importante para la humanidad para la historia con las que terminamos este comentario internacional nos vamos juntas a la pausa y al regreso Don Nicolás Cabarga va a estar con todo el deporte aquí en CNN Prime termina CNN Prime viene CNN Tiempo CNN Íntimo y Última Mirada con Don Fernando Paulsen y nos despedimos entonces en una jornada como hoy jueves 11 de abril así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile buenas noches Chau Chau